Ella es calladita Ella es calladita Ella es calladita Si algo está temprano mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Pero es bajita y yo no sé frontear Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero abrendela y lo prende Es panita del que vende Ey, me enamoró de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más delante No es hotel tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas pero le gustan delincuentes La baby jangue se siente en la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby jangue se siente en la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Se dejó ese poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que tomó su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Ella es calladita 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 Ella es calladita